Hola, hola a todos. Qué gusto verles aquí esta mañana. Queremos ver lo que nos cuena pronto. La escritura es mi vida. Para mí escribir es como respirar, como comer. El día que yo no escribo yo siento que la vida me ha hecho una mala jugada. ¿Qué cuento les voy a leer? A ver. Yo soy madre de seis niños. Bueno, ya niños, ya son grandotes. Y tengo siete nietos. Yo comencé a escribir justamente para contarles cuentos a mis hijos. Tengo al momento 44 libros publicados. ¡Ah, miren! Aquí encontré un libro que se llama Cuentos del Yasuní. El libro del Yasuní nació con un pedido de atención, con un pedido de auxilio, socorro. Aquí está el Yasuní. Por favor, respetemos al Yasuní. En un pequeño pueblito en la boca del río Tiputini, que queda en el Yasuní, vivía un niño que se llamaba Davo. Y él siempre tocaba la flauta acompañándole a su abuelo que tocaba el tambor. Su abuelo era el chamán. Y el chamán le cuenta el cuento favorito que el niño tiene, que le dice que en una época la tierra estaba poblada por gigantes. Y que estos gigantes eran muy malos y estaban destruyendo la selva. Hasta que un valiente chamán, un antepasado nuestro, le dice el abuelo a Comi, se cansó de los gigantes y decidió un plan. ¿Y saben lo que hizo el chamán? Le llevó hasta el final del bosque, que era el final de la tierra. Y uno a uno los gigantes fueron cayendo y cayendo. Pero los gigantes habían desaparecido. Pues a Davo, su nieto, le encantó ir a Isbor. Y coincide que en ese momento vienen dos hombres y una mujer a decir, Trajeron algo que corta los troncos de los árboles a gran velocidad. Así. Y otra cosa más grande que se alza con un árbol, pero sin ramas. Entonces él no sabe que es una compañía petrolera, que es las torres de petróleo, que lo que están cortando los árboles es una motosierra, en fin. Pero él piensa que son otra vez los gigantes que vienen a destrozar la selva, que en realidad es verdad. El chamán miró a los hombres, miró a la mujer, luego al tambor y finalmente a Davo. Y se puso de pie. Y dijo, los gigantes han regresado. Eso que dices que corta los árboles, creo que se alimenta de ellos. El chamán se plantó en medio y miró desafiante. ¡Ey viejo! ¡Quítate de ahí! Y le gritaron. Pero el chamán, ¿qué hizo? Empezó a tocar su tambor. Pero todo el pueblo está con él, detrás. Y él empieza a tocar el tambor. Entonces esta gente tiene miedo y se van. Y entonces todo el pueblo regresa feliz a celebrar que se han librado de los gigantes. Dicen que el río Yasuní llevó la noticia. Y que otros chamanes en muchas partes del mundo se han unido. Y han empezado a tocar sus tambores para que los gigantes, máquinas o cualquier cosa que fueran, no regresen jamás a las tierras de reserva del parque Yasuní. Y colorín colorado, el frente se acabó. ¡Se acabó! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.